La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia En el año 2000, por motivos de trabajo, fui trasladado desde la ciudad de Santiago a nuestro pueblo natal, Maule. Ya en ese entonces éramos ministros del Señor, junto a mi esposa, y como veníamos ya con un deseo de servir al Señor, fue así como nace la Iglesia La Roca, en nuestra casa, en el living de nuestra casa. Dios fue tan bueno que en nuestras reuniones familiares, Dios se iba glorificando de una manera muy hermosa, y fue así como se empezó a añadir gente, y cada reunión familiar que teníamos, Dios añadía a más personas. Dios, en su gran amor, el lugar se nos hacía tan pequeño que tuvimos que ir por un lugar más grande. Y fue así como, movidos por el Señor, nos fuimos a un lugar en la avenida Diego Portales, donde arrendamos un lugar, una casa con un salón para hacer nuestros cultos. Y Dios, volvía a respaldar la obra, seguía añadiendose más gente. En el año 2003, Dios nos mueve a buscar un lugar más grande, ya que la Iglesia seguía creciendo. Y fue así como llegamos al sector de la esperanza, en donde levantamos una iglesia de estructura de material ligero. Y en ese mismo entonces Dios nos marca con promesas de nuestra tierra propia. Y fue así como en el año 2005, nos ponemos como ministerio bajo la cobertura del apóstol Billy Booster, en donde marcó un tiempo lleno de esperanza y de un poder de Dios. Nos visitaba el ministro del Señor, de nuestra casa paterna, donde nos empezaron a marcar con palabras proféticas, dirigidas a nuestra tierra propia, a nuestro terreno, en donde íbamos a construir la casa del Señor. Habíamos andado por diferentes lugares, en ocasiones en el Teatro de Maule, hasta que en el año 2009, Dios nos entrega nuestro terreno para construir la casa del Señor. Y fue así como, creyéndole al Señor, empezamos a creerle a Dios en base a las promesas, y empezamos a trabajar en un proyecto de construcción. Contratamos arquitectos, en donde nos hicieron un proyecto, el que iba a ser la casa de Dios. Dios seguía añadiendo personas a la iglesia. Las promesas se cumplían. La gloria del Señor estaba con nosotros. Dios estaba cumpliendo cada promesa que nos había entregado. En ese entonces, el Señor nos empieza a proyectar, a extender esta visión. Y fue así como, en el año 2011, tomamos nuestro terreno definitivamente, levantando una construcción provisoria de material ligero, en donde el Señor ha sido maravillosamente fiel con nosotros. Establecimos la iglesia, nos fuimos, desde ya andar arrendando lugares, buscando lugares, nos fuimos a nuestro terreno. En esa construcción provisoria, Dios nos empezó a marcar otro tiempo, otro tiempo glorioso. Y fue así como el Señor nos extiende a la ciudad de Talca. Dios ya venía trabajando con nosotros, Dios, por ministro del Señor, Dios nos había entregado la promesa de extender el ministerio a la ciudad de Talca. Y fue así como llegamos a la Galería Salor, ex Cine Aston. Un lugar que, el terremoto del 2010, lo había dejado prácticamente en ruinas. En el mes de noviembre del año 2013, fuimos por la fe, creyendo a la promesa del Señor, a tomar ese lugar. No contábamos con los recursos, solo con la promesa del Señor. Y fue así como fuimos una noche a tomar ese lugar, todo oscuro, con luces celulares, con algunos focos, alumbrábamos el lugar y fuimos a declarar, a establecer el Centro Cristiano de la Roca. Talca. Hablamos con los dueños, les presentamos un proyecto de restauración, donde ellos nos aceptaron. Y fue así que entramos a reconstruir el lugar. Y es aquí donde quiero agradecer a todos mis colaboradores, a quienes creyeron a la promesa del Señor. entramos niños, jóvenes y adultos a trabajar fielmente, a restaurar el lugar. Donde Dios estuvo con nosotros durante 40 días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Dios conmovía los corazones para dar. Dios tocó vidas para ofrendar en esta visión, en esta promesa. Un día 21 de diciembre inauguramos la iglesia en Talca. donde Dios había cumplido una promesa más. Y fue así como hoy día podemos agradecer al Señor por poder establecer el reino de Dios solo confiando, solo creyendo a una palabra de parte de nuestro Dios. yo quisiera bendecir a todos aquellos que que están viendo este video y poder transmitirle desde lo más profundo de mi corazón de que cuando le creemos a Dios todo es posible. Quiero agradecer a la amada iglesia de Maule, a esos valientes del Señor, a mi amada esposa y a mis amados hijos que siempre han estado conmigo, que siempre me han apoyado, a mis colaboradores ministros del Señor, a cada uno de aquellos hijos amados espirituales que Dios ha puesto a mi lado y sin ello no hubiésemos podido levantar la obra del Señor. Así que para ellos un gran abrazo y un Dios me los bendiga.